Los temas de los 80-90 no dejan de orbitar toda conversación de vez en cuando, especialmente si de innovaciones se trata. Y esta canción aún hoy resulta complicada de expresarla. La traducción literal es, me toco a mí misma. The Divinyls se había formado en 1980 en su natal Australia, y en 1991 llegarían a la cúspide de los chart australianos, ingleses y norteamericanos, con este extraordinario single que darían el clavo en un tema que comenzaba a perder sus tabúes. La masturbación, de Divinyls, I touch myself, solo buena música. La masturbación, de Divinyls, I touch myself, solo buena música. La masturbación, de Divinyls, I touch myself, solo buena música. La masturbación, de Divinyls, I touch myself, solo buena música. La masturbación, de Divinyls, I touch myself, solo buena música. La masturbación, de Divinyls, I touch myself, solo buena música. I forget myself, I want you to remind me I don't want anybody else When I think about you, I touch myself I don't want anybody else Oh no, oh no, oh no I want you, I don't want anybody else And when I think about you, I touch myself Oh, oh, oh I don't want anybody else When I think about you, I touch myself Oh, I don't want anybody else When I think about you, I touch myself I touch myself I touch myself I touch myself Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.